La he bajado al 720 Pero no deja cambiar Hay cosa más real que no deje cambiar Que tontería Van a pillar el giritu Van a pillar el giritu Van a pillar el giritu Ese es el nivel Gracias. 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 Bueno, es decir, boss, tío. Aún funciona. Bueno, duras penas No sé ni cómo funciona, la verdad Y Gama ha maneado, eh Me habrán sancionado, seguramente Me habrán maneado ¿Qué hice? Tan mal de la cabeza Toma Voy a cobrar este mes ¿Qué? ¿Por qué habla así? Aquí les dejo a Miss Ten, dice ¿Por qué habla así, tío? Aquí les dejo a Miss Ten ¿Por qué habla así? Como si fuera Giri, tío Si está puesto en español Es mejor este Aquí les dejo Miss Ten Aquí les de Miss Ten ¿What? Ahí va, que me he equivocado Me he equivocado, buen dios Aquí les de Aquí les Aquí les dejo a Miss Ten Aquí les dejo a Miss Ten A ver cómo dice Tres Menda Tres Menda Ah, qué tontería Qué tontería No carga este o qué Pues le he bajado, le he bajado a 720 La siguiente expansión Se llama Dragonflight Tremenda Aún no sabemos nada Aún no se puede ni precomprar Así que Puff Hasta el año que viene Hasta febrero del año que viene Igual Febrero Marzo Más o menos Hasta febrero A mí no me dejan Ni precomprar todavía Hostia, no hay gente Tío Activision Blizzard Va, no sé De momento Oja, no hay En elga raíz Sí, sí, cabrón Sí, van a buscar el guiris Ese es el nivel Van a buscar el guiris, tío Y estamos en heroico, ¿sabes? No, no, no es lo que era, eh Esto antes Esto antes era campo Buah, faltan todos los cazadores ¿Dónde van? En mis tiempos Había gente Que se quedara afuera Sí, sí, sí Tranquilamente Ahora no Ahora no Sí, sí Tal cual ¿Me quieren invocar otra vez? Joder Somos 10 Pfff Tienes que todos los días Si faltaba uno Me ha tirado a otro Esto es lo que va a esperar A mí me pasa de igual, eh Si no eras constante Te comes una mierda ¡Helado de Happy Hippo! Me cago en la puta ¡Helado de Happy Hippo! ¡Oh, Dios mío! Ese es nuevo, sí Mi helado favorito Helado de mis pequeños Happy Hippo Ese es nuevo, tío Me he muerto Estoy muerto ¡Qué bien! Ese es el de siempre ¡Mancho tu madre! ¡Buah! Tengo pereza, eh De jugar ¡Hostia! Sale, sale ahora El El mensaje de que He iniciao He iniciao Stream Esto va como el puto culo, tío Esto va como el ojete, tío Esto va como el puto ojete ¡Helado de Happy Hippo! ¡Helado de Happy Hippo! Me cago en Dios ¡Helado de Happy Hippo! ¿Por qué salen dos veces? ¡Helado de Happy Hippo! Me cago en Dios ¡Helado favorito! ¡Helado de mis pequeños Happy Hippo! ¡Helado de mis pequeños Happy Hippo! Parece Tengo pereza de jugar Me cago en la puta Soy gilipollas Sí Mira como me amo Capitán Salami Yo he pensado en Echarle algún mes Con la nueva expansión Pero me da bastante pereza Van a meterle al clase dragón Yo lo jugaré Van a meterle al clase dragón Y realmente no sé qué van a meter Van a re-workear las profesiones Los talentos Los van a re-workear también Tiene buena pinta la expansión La verdad Tiene buena pinta Me pica en la espalda Y el culo Lo que deberían de re-workear Es la jugabilidad Tío Porque esto es Siempre lo digo, eh El combate es súper antiguo, tío Es en plan Uno Dos Dos otra vez Ahora he muerto Ahora le das aquí Luego al tres Luego al cuatro Para X Botón derecho O sea, a ver Qué bien Yo ahora le he echado He echado dos meses El juego Se me acababa el viernes Pasado Y puse dos meses más De momento me divierte El juego, la verdad De momento me divierte No sé Aparte Tengo un reto Hardcore Que Me he propuesto subir un personaje Sin morir Y sin equipo Y sin talentos Entonces Me he puesto El reto ese Yo solo Subir del uno Al sesenta Sin equipo Solo con grises Equipo gris Sin talentos Y sin morir Claro Si mueres Te borras el personaje Sin encantamientos Sin pociones Sin comida Sin elixires Sin raich A cabeza A los cojones Dímelo a mí Que ya he muerto Tres veces He llegado al 20 Tres veces Y he muerto A las tres Y ahora voy a por la cuarta Estoy al 21 Ahora Ayer morí Porque me equivoqué Y creía Que era alianza Y entré En una ciudad Que era alianza Era horda O sea Yo era horda Y entré En una base Alianza Estuvo Está guay La verdad Me hizo un tío Fuera Insta kill Me hizo Fuera de aquí Bicho Me mató Tenía Siete horas jugadas Siete horas Ese día Ese día Para que un tío Me haga Puff Fuera La verdad es que Me hizo muchas gracias Fue la hostia Pero venga Está guapo Está chulo el juego Si no Es un reto complicado Yo no sé si lo haré Pero bueno Voy a probar Hostia A raíz Espera un momento Entra el disco Oye que me he equivocado Que me quería enviar esto A este Y te lo devuelven Ya pero tú no sabes Tampoco bajo Que condiciones Se ha hecho ese Imagínate Lo he robado Pero a lo mejor El tío dice Cuanta gente hay Pero es que a mí me había prometido No sé qué Habíamos tal Yo le he pasado gold Con otra cuenta Yo que sé Sabes que Bueno Eso si no Si el otro personaje No lo ha habido Si te lo devuelven Pero si yo lo he abierto No lo he escuchado A ver Ya también te digo Tienes que ser muy cabrón Pues yo te voy a decir una cosa Cuando jugaba en la alianza Pavo se equivoco Y me ha mandado 15.000 Gs Que creo que se lo he mandado A su alter Y me lo jebé O sea Que mira si soy cabrón A ver Pero eso es como Quien se encuentra una cartera En la calle Con 20 euros Y dice A ver No pero es diferente Es diferente Es diferente Coño No sé Con 20 euros Son 300k Madre mía 15k Eso lo hago yo En media hora Y digo Ahí va Tengo un correo Y digo Ahí va 15.000 euros Pues nada Lo saca Pero a mí me ha mandado Alguna mierda Por error 15.000 Ks La mascota Esa de nieblas Y tal Si que la mando A gente random A veces He bajado El temario Te pones una notita De Te llevo en mi corazón Y eso lo mando Y luego el tío Y luego el tío La tío Dice ¿No ha salido? ¿Cuántos armarios Podemos sacarte? Es que me pones Pon un armario Hacia la puerta ¿Un armario? ¿Te he puesto? Ah, pero Quería decir Un portal Hacia la puerta Donde vas al hombre ¿Qué? Tengo ganas ¿Qué? 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 Vamos a ir 229 No hay un G al más No, porque Tijuana no está Pero vamos, vamos ahora mismo 222 No sé cómo iríamos Podemos probar Ah, no, está una cae también 229 Pero, a lo mejor Además, este boss Igual este boss Debería meter a un Si Debería meter Rías encima Debería meter un Jale No, pues yo creo que sí ¿Debería ser de contraí o...? No, todavía no Te estábamos esperando No, lo siento No me gusta meter... ¿Cómo lleváis... ¿Cómo lleváis el mercado De fichajes de G al? Todavía no he puesto nada Tengo que... Puedo tomar... Venga, señores Que el otro día faltaba healing Bueno, faltaba Iván Pucho de healing Que no da healing, gilipollas ¿Cómo me estáis insultando? Pon pa' que... Más que insultar Era que entra un daño Que hace le pasa, la verdad Que ya se te hará healing Hacerme que, por favor Yo que me paso todo el día Toda la tarde cocinando Con mi panda Removiendo la sopa Con mi cola peluda Ya, por eso no sé Y no habla de la... Me va a callar Me va a decir una burrada Me va a callar Que luego me echan de la guils Hay gente por aquí Vigilando el stream Hace un tiempo Hace cosa de un mes o así Se lió muy gorda Se lió muy gorda, chaval Ah, no se escucha Ah, sí Ah, la he hecho mal Porque yo rageaba mucho Y... Alguien vio el stream Y dijo Hostia, este tío Está rejeando Había gente muy subnormal Y yo le decía Eres un subnormal Y un tío lo vio En stream Y dijo Eh, me está insultando Y lo dijo al líder Y me echaron Es que había gente Que no paraba De hablar Hacía ruidos En plan Ah, y tú cágate Gilipollas Y alguien lo vio Y dijo Este tío está insultando Ese niño me ha llamado tonto Básicamente era así Y vino una y me dijo He sido yo quien te haya descubierto Y digo Ah, tú eres asunormal Hostia, un guiri Tenemos a un guiri Todos sabemos que pasa Cuando hay guiris A ver que nivel es No puedo verlo Ah, es guiri Es guiri Es gil 255 Es una basura Colega, has pillado Una basura de giler Has pillado una basura De giler Para el colega Que has pillado una basura Que tiene menos que yo Has pillado una basura De giler Enhorabuena Me ha reventado la cabeza Que acabo de escuchar Me ha acabado de reventar la cabeza Esa es rumano No sé, tío Me ha acabado de reventar la cabeza Numa Numa Ah, vale, vale Vale, vale Recuerdo un poco de esto Lo único que cambia Es lo de las bolas Vale, vale Los tanques Vale, vale Y luego las áreas Que estas que dan vueltas Vale Esto es la última fase Que tenemos que estar dando vueltas Le pone poca gracia Sí, pero vosotros también Dejaros para el dispel Estoy caído Eso es para el dispel Y si lo podéis poner En mitad de una bola que viene Mejor Y si sois melee No lo pongáis Pablo Motos Se llama Pablo Motos ¿Quién te queda primero? Yo mismo ¿Qué es Pablo Motos? Yo hace que no me meto con el roo Y no me acuerdo Como se traigo Te has pasado la buena vida El encalador Que me de que jugo a punzar Ah, yo no en el limbo Vale, no me despegue Despegue en gana Despegue en gana Despegue en gana Cuando me despegue Me muevo un bloqueado Ahora lo tengo No puedo despegue Empujadlo Empujadlo Hostia, gana Te has dejado perfecto Hay un rayo En del dispel Lo muevo Cuidado Oh, que hostia Guayamota Guipe Hay que estar atento Para la bola Madre de Dios Bueno, yo aprovecho Para dejar nada El primero De muchos Está bien Ojo camarón, eh No aparezco Ni en el rincón Vaya Tarde Pinta bien Nos flamea el guiri Nos flamea el guiri Wake up with walls Y hace que despertemos Es que van a huevos Te he explicado Voy a poner una cosa Como decía mi padre Para dejarle lo importante Es participar, hijo mío Un poquito más Dos setenta y pico El primero Ah, no Me río suerte Ah, que es un minuto Dos setenta y pico Madera de gilera Dos sesenta y no Lo veo yo, eh ¿Eh? Dos sesenta y no Y con cuatro piezas de pie Dos sesenta y uno O sea, eh Su principal es Poniado a cincuenta y no Es malo Ah, dos sesenta y dos ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Te referís que gane un Un, un, un guiri? Va a tomar por culo Pues nos va a pulear Nos va a pulear Un boke, porfa Nos va a pulear Salid que nos pulea Va a pulear Sí, sí, sí Bueno, por nada Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, no, pulea Es buena persona No se da cuenta No se da cuenta Me ha echado al guiri Es que no se da cuenta Ahí está, he parado, eh Mira, mira ¿Por qué le pones celo? ¿Está ahí parado? Está aquí, mira Aquí, aquí, aquí Giros todos, giros todos Giros todos, giros todos Giros todos Y pulearlo Y pulearlo Qué cabrones, tío ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Hala! 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 Ha salido mal la brompita Qué pena Ha salido mal Pero tío ¿Qué van a seguir eso el pobre? Querían matar al giri Al final han muerto ellos El giri no tiene sentimientos Los giri no sufren No tiene sentimientos Han puleao al boss Y se han pirao corriendo Hay que tener unos huevos muy gordos Esto pinta bien Y al final han muerto ellos Pero han muerto ellos Pero que si te ha invitado a una guild Te callas la boca Y te vas si no quieres jugar con esa gente No te pones a flamear Es una puta guild, ¿sabes? ¡No, José Keller! Con Shugus, por favor ¿Vosotros veis que le metes a ver? ¿No estás? ¡No, estoy creyendo! ¡Josie, Shugus! Dice que le he invitado a una guild ¡Buah, esos Shugus están super! ¡Realmente, eh! ¡Aaah! ¿Esos Shugus son una troleada? ¡Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Dé, mis hijos! ¡Es que alguien necesita summon, eh! Eh... Esta pinta bien, eh, esta raíz, eh ¡Joder, chaval! Hostia, te tengo que poner armario, tú Tema-Zo AMVU, DAVU, DAVU, DAVU Se la ha deis Dabuldi, ah no, Dabuldi Dabuldi, Dabuldi Me quiero chutar De nada, son 50 de oro Por reparación El otro día me cayó el rubí En un teatro del dolor, llevaba un warlock Y como me troleo la piedra, no le di al rubí Bien hecho, bien hecho Y me wispea y todo, por favor Lo necesito yo, y yo necesitaba Ese teatro del dolor Llora, llora Bien hecho, bien hecho Se está volviendo muy agresivo Nada, los problemas, oye Por favor A mi me tocó rubí, luego dice Baja peste, me tocó el moco Baja peste Que mamada Y yo llorándole Por favor, dame el moco, tal, no se que Y dice, no, no, lo siento, lo le dito yo Un puto caza, tío Le tenías que haber dicho, te paso bien, es gratis O sea, los cazas necesitan el moco Y no lo sabía, tío Si El moco es vice en singletard Es para todos, yo creo O sea, no para los Pero el moco indefinidamente divisible O el ampolla Pues ese es capaz Si No entiendo nada Que pasa, que dice Que eres el pinche comunista de mierda, pendejo marica Que acaba de firmar su sentencia de muerte No fue nadie, eh Fuiste tu, perueño hijo de puta Puto angelito, que mamada Ahora los pondré a hacer ejercicio Hasta que se mueran Hasta que puedan chupar leche con su maldito culo Yo me he quedado sin comida, a ver Es la polla Hasta que se mueran No se ni que hago, tío Eso es Se han quejado del giri, si, si, si Vale Dispel en trole Dispel en mi? Gracias Se han quejado del giri, si, si Se han quejado porque le ha dicho una frase En plan, cuidado con las bolas Ya esta Si, no? Si, a ver, a ver Literalmente es verdad Vale, dispel en cana En rías también Está perfecto Eso es Chaqueta Metallica En latino Si Ah Si, no? No se Me la paso Me la paso Por twitter No tengo ni idea Ay la bola, la bola Mira que entra una Que no, que estoy yo hombre Que va a entrar un hombre, estoy yo, me cago en dios Que me metes un hijo Yo, yo, yo tenía un momento la sanación realizada y flipas eh Ya tengo ahí puesta y está curando 12k de herald Si, 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 están curando una barbaridad, ese hombre Cuidado O'veral Cuidado O'veral O'veral Que jodan Ahora es cuando los miráis iba full mítico Quitame rock, quítame rock O'veral O'veral Cuidado Cuidado Algo está Yo pico a 50k de o'veral Está tirado dos de mi tico Ahora os pasaré el overall de el overall heal y no me lo he capturado. Que eso no se ve. Si se ve, eh. Ahora os vais a ver. Bueno, yo no he puesto los logs, chavales, Oscar. Si los wipeamos, es que los. Que no... No la veis a la giri, que ponéis el oso a... A mi me da igual. Eh, Nacho, me pongo yo mirando hacia la puerta. Aquí mismo. Yo me quedo en la mitad de la puerta. No sé, literalmente buscan ellos. No vayé el riego grima. Yo tengo un negrito encima. No sé por qué. Es que han encontrado otro. Hostia, rayo, güey. Este. Yo lo he atravesado. Que mamada. El güey pegaréis hasta que se mueran. Este bien pelea el que cura. Eh... El troller, dispel, por favor. Así. Perfecto. Time in charge. Muy bueno. Me cago en dios. Esto es trampa mortal, cara. Ya hay de eso, ¿no? Cuidado. No aparezco ni siquiera en la tabla, tío. Esto es lamentable. Oye, esto es trampa, eh. Dispel en gana. Dispel en mí. Que me muerco. No puedo, no te llego. No te llego. Hasta que se mueran. A ver, que nace de ese. Cuidado con las bolas, eh, también. Claro, pues más roto. Que no aparezco ni siquiera. ¿Cuánto pega el picaro ese, tío? Vamos a toquear. No te levantamos después, si no. Sí, sí, sí. Después de la fase. Ah, muerto, Spasmort. Madre mía, Spasmort, tío. Tira el rugido, si tienes. Cuidado. Hostia. A ver si llego, tú. Y alguien me ha reventado. Quítamelo, quítamelo, quítamelo. Cuidado. Ahora. Cuidado. Adiós, chavales. Adiós, conto. Ahora el recarro, ahora el recarro. Vale, vale. Cuidado, Rías. Este mucho muerto no... Ah. Ya, es muy P. Vamos a recarlar, eh, lo podéis, pero... Muy P de calle. Muy bien. Muy P de calle. Muy P de calle. Muy P de calle. Tira el otro. Yo tiro a Battle Reef. Hay que te hagas defensivo, eh, a... Cuando se siente. Ah, ya estoy muerto. Muero. 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 Inmunidades. Cuando se siente, estoy muertísimo, ya. Cuidado. Ya están muertos. Te lo quito, broma. Vamos a hacer Wipe ya. LOL. He vuelto a reparecer ahí. Voy al baño. Si hice la CR, esa no me la dejé tirado. Pobre Nike. Claro, que la ciclera es una buena intención, pero ahí es mejor huártelo para... Siempre muero, te cuido. Si, si. Que divertido. Es lo que tiene las manos, no hay que... Que se fueran. Hasta que puedan chupar leche con su maldito culo pendejo. Fuiste tú, eran un hijo de puta, eh. Estas que te busco con el CR de ingeniería que te tienes que ver. Ya, ya, que es horrible. Full melee. Otra cosa Que en esa tercera fase Que lleva el legendario de resucitar El tío este O eso que es No, eso es la pasiva Eso es la paloma Es un Es que hay un legendario Que te resucita Que es una puta mierda Que es una puta mierda Y el otro día estaba haciendo Jump save el normal Con un tío que iba como de mítico Tal, 2,91 No sé qué O sea, los dos legendarios de 2,91 Super 8 Y el tío iba con el leje de red Y el 3 A ver cómo ha acabado Que digo que en la tercera fase Noveno Noveno de cuánto es de 15 Madre Casi he pegado más Casi Casi he pegado más el tanque Que yo Lamentable ¿A nerf a los A los de Kass O qué? ¿O cómo va esto? ¿O es que soy malo de cojones? Wow Eh Eh Date, no, te dale ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? Cocita Puto Madrid No te hicieras el gol Seguro que se te chocas Gol Sí, sí, 4-2 4-2 Sí, aguanto el gol En un partido Pero, vale, ha empezado Correación de 60 Se hubiese dicho de abril No puede nada 53 33 355 75 Parece un partido de fútbol sala eso Se han chupado a tu por confiar Sí, sí, sí Estaba esperando Tiro Está esperando a que llegue Dale, ya tenemos todos Lo que se dice Lo que hace Sting, eh Los que no han comido No Para, no puedo ir No, no Tiro otra vez Tengo la mental, tío Ah, está rápido Buah, está la bola Mele Qué putada Vale, ya se afina Cuando tengáis el dispel Acordaos de acercaros Donde están las bolas Donde van saliendo Cuidado Vale, dispelen cana Cuando podáis Dispelé camor Y en troller también ¿Qué comis dos? Mierda No sé si es bueno No sé si es bueno Aquí va a llegar Tengo un laje, ¿eh? Sí, porque ha llegado Wipe, Wipe Sí, ha llegado ¿Wipe? Wipe, chaval Ahora sí Po, 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 po Nada Ya he liado yo, tío No pasa nada No me aguanto, chaval Decirle bye bye al guiri que cura Sí, porque se va a pillar Wipe Ahí lo tenéis, además que ya lo ha dicho todo Lo ha dicho, lo he dicho Puntos suspensivos Ha puesto puntos suspensivos Eso quiere decir que F Ah, tengo poca batería Lo malo de hacer progres con guiri es eso, tío Manda ahí un Wipe, adiós Sí, vamos, pues metemos otro, ya ves tú Sí, sí Si nos damos prisa, piamos Pues desaparece, tío Bueno, no le da Se va a pillar el guiritillo, ¿no? Ya no puedo jugar ahí Con otro break Que he visto por ahí a Noctur No sé quién más Creo que ha sido Rías antes Acordaos de Si tenéis el dispel No os pongáis un poco más alejados Si no, si veis donde hay un spam de las pelotas estas Ponéis un poquito más delante Pedís un dispel ahí Y es que lo dejáis perfecto Porque esa área que dejáis Realiza montonazo las bolas Claro, claro Perdís DPS Pero ganamos en mecánicas un montón Y ya no os olvidamos de una bola, prácticamente Y si ya ponéis uno delante de otro Un dispel delante de otro Ya ni os cuento O sea, ahora ya no hay que hacerlo Nada le empujes Porque no va a llegar Prácticamente la anclan, ¿eh? O sea, solo la fase esta de cuando Las atrae Y el recolectar Es cuando van un poco más rápido Y es que tiene cuidado Por eso no, plan Si veis ahí Que tenéis esto Y es lo más rápido posible A el spam de la pelota Si puedes incluso empujarla En lo que Los dispelan y tal Mejor todavía Capitán porra La ponemos en plan en fila Sí, sí, sí En fila Entre el jefe Y donde salen las pelotas Es que Cuando la bola pasa por ahí No Va muy lenta Bufo de mago Por fin Homel No estoy comiendo Chalpechín, tío ¿Cómo se me ha olvidado? Mierda Ya a mí se me ha olvidado comer Ya estoy comiendo yo Ya estoy No, no pasa nada, ¿eh? Porque Sí, sí, aquí, ¿eh? Tiene más uso Pero soy victor, ¿no le des todavía El ready pull? No, no Todavía no me he cambiado Mi ropa Esticando las potas, tío Y sufrí incómodo Ya está No quieras Buah ¿Qué mierda es eso? Buah Ha nerfeado el DK Pero 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 ¿Dónde hay bolas, tío? Entra un air dispel Cuatro, tres Me cago en la puta ¿Otra vez? Cuidado Es nalte Hombre Me encantaba Venga, coño El try De Benzema, ¿no? Esperen Recolectar No, no, entra un agua Entra un agua Aaaaaa Creo que ha entrado Sí, sí, entiendo No sé qué ha pasado Nada, yo lo huipeaba Sí, ahí Se fue muerto No sé Hay que irse a ir allá, ¿no? Porque se va allá, tío Me la suda Qué putada Mira que me he lanzado por ahí Ya no ha llegado Cuidado Quiero intentar pegar Enfilados Rolio Yo los casters Me estoy quedando siempre Como una especie De nodo De estas pelotas Me pongo en fila A castear Y ya la pelota Me va chocando conmigo Y va yendo para atrás Cuidado Cuidado Claro, el problema es que hay mucho melee, tío Sí, no, el tema melee es que ya es tu historia Pero los casters no están ahí en todos los posibles Si ves que uno ya han dispeleado Nos movemos a otro Sí, pero los melee también no nos podéis repartir, eh O sea, no tenéis que estar A piñalos Todos Ah, no, no Yo me pongo más en el repartido Pero lo que pasa es que Claro, tampoco no Y luego también mirar un poco Donde están las bolas Yo pienso que igual Todos los melee se ponen En la misma zona Entonces no Igual Es Un coladero, digamos Nos tenemos que Los pocos Casters nos tendríamos que repartir más Yo creo Igual Hay que ponerse donde están más las bolas Porque no sé Sopa de piedras Te digo la posición ya inicial, eh Me refiero Yo voy a probar por el me a la izquierda ahora Porque me estoy poniendo a la derecha Y me ponen muy pocas bolas Sopa de piedras Yo siempre estoy aquí En esta pata Yo creo que cada uno se ponga más o menos por donde empieza Porque luego cuando cambiamos de fase Si decimos Hostia, me dio el coles, perdón Si decimos Ey, estamos En presión del principio Para repartirnos y tal Joder Era por el que no se va Mucho Aunque hay que estar atento a las bolas Todo el mundo Si, si, si Eso es algo de todo Menos Nacho y yo Pues Nacho y yo tenemos que estar pendiente De que Los rayos, las Que esas mierdas Si, si Vosotros los últimos Pero los demás Todo el mundo Si Fijaos donde están las bolas Y las deis poner por ahí Te entendemos Juego en Paraguay Pero bueno Que lo tenemos Está calentito Chavales Dios Calentito Lo iba a decir justo eso Calentito No pasa la segunda fase Está calentito Sí, claro El guiri habla español Es verdad Si, falta Es español Que cojo Decirle que si Se quiere venir a Discord Decirle que si Se quiere venir a la Armada Vente al DC Dile vente bro Te he dedicado Un meme Un cosa Se me muero tú Buf Dios te amado Eso Hasta los dos aquí Vente Cuando yo llegue allí No, no, no Te lo he quitado De daño Vale Vale Dispel en Kana Si puede ser otro mejor Vale Vale Y un troller ¿Pues lo tiras? Un troller Perfecto Mira, lo dispels Ve que a nadie un poco apurado Pero está bien Otra vez aquí Aquí hay dos Sí, aquí Pongo uno Cuidado Mira, mira He puesto He puesto la mirada Perfecto Mira, perfecto Mira, perfecto Lo he puesto perfecto Tío Quita, me suy Que te voy a dispelar Dispel Dispel, Spatmore Quita, coño Dispel, Nake Hola Hola Pate mi cola Pasa bola Pasa bola Perfecto Vale, ahora sí Me sale aquí Vale, ya está Perfecto Perfecto Vale, por todos los Tiro a rugir Ah, sí Tiro a rugir Te lo quito a la después Cuidado Lo quito ahora Joder, coño Oh, me han instantees peleado ¿Te pones todo el fondo? Sí, me pongo ahí al fondo No Cuidado 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 Demasiado Dispel en Deloulo Vale, dispelen cara Demasiado daño Demasiado daño, tío Casi hay una armadura a la izquierda de la sala Vale, perfecto Voy, dentro Tirole Cuidado, trole Sí, ya he visto Queda plota esa, quien pueda Vale Vale, me guste a mí Cuidado la puerta Me estoy con dos A ver si me ayuda mejor Lo doy yo, lo doy yo Vale, sí, yo también estoy ahí por si acaso, eh O no puedo curarme y ya está Vale, ya está Cuidado con esa, eh Que tienes ahí detrás Muy bien Ok, perfecto Seguimos Se mueve ya ¿Te acogido? Sí Adiós Cuidado ¿Era 1%? Sí, 1% Cuidado Cuidado Explota Cuidado Suelen morir yo Que seؤestis Buah, chaval Me han matado Tengo que ir a bajar Lo he quitado, ¿no? Te mato Te no lo vamos a dejar No lo vamos a dejar Luego guardaba uno Cuidado Cuidado que acaba de firmar su sentencia de muerte. Ufff, mi vida. Cuidado. Lo he quitado, creo. ¿Me quedo yo en la puerta? Ya no salían bolas en ocho. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, esparcidos, esparcidos todo lo que podáis. Sí, es todo lo que podáis. Gente en este otro lado, en donde estoy yo. Desde la entrada a la derecha. Claro, desde la entrada a la derecha y desde la entrada a la izquierda. Yo me quedo a la izquierda. Yo estoy a la izquierda también. Vele, 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 vele. Vele, 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 vele. Y me hacen reshub. ¡Escústame! ¡No! Pero ahora, las otras son las bolas que ha pegado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Que aparezco, que aparezco, que aparezco. Que ha aparecido en mitad de mierda. Son aquí cincuenta bolas, ¿eh, gente? Pero que ha aparecido, que ha aparecido con la pantalla súper cerca. Dejadlo. ¡Mira esto! ¡No! Cuidado que entra una. Tenéis un battle raid, tenéis un battle raid. ¿Tenéis un battle raid? ¿Tenéis un battle raid? ¿Tenéis un battle raid? Sí. No entiendo nada. Si tienes grito, echas grito. No hay tanque. No hay tanque ni... No hay tanque ni... No ha entrado mucho daño, tío. Sí, es que hay tan... Es que me ha pegado las bolas. Está quitando las bolas... Cuidado. Sí, igual, pues quitar bolas. Que comes quien cae por bola, ¿eh? Sí, pero hemos oído una. Sí. Y luego me muestra. No entiendo nada. Es una poca broma, no que pega las bolas. No fue nadie, ¿eh? Yo en normal podría soquearme dos tan tranquilo. ¡Qué maldada! A mí no me peran mucho, pero... Ahora los pondré a hacer ejercicio hasta que se mueran. Hasta que puedan chupar leche con su maldito culo, pendejos. Fuiste tú, hermano, hijo de puta, ¿eh? ¿Eh? No entiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Quieres el pinche comunista de mierda pendejo marica que acaba de firmar su sentencia de muerte? ¿Qué? No fue nadie, ¿eh? Fue un puto angelito. ¡Qué mamada! Ahora los pondré a... Puto angelito. ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Ah, qué bueno, chaval! ¡Joder! ¡Qué mamada! 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 ¡No me lo puedo creer, tío! Dispel, dispel, dispel. Perfecto. Me lo puedo creer, tío. Va a ser todo perfectamente dispelado, eh. Te he perdido mi burst. Ah, dispelen, gana. Hostia. Ya que pego poco, voy a pegar menos todavía. Mira, bustead. Dispel, en gana, también. Una bola. ¿Se ha cambiado una bola o...? No he cabido. Tengo una bola, pero... Joder, cuánto daño ahora. Que mamá, ¿eh? Cuidado. 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 Oh, oh. H. Che, puff. He ido a la puerta. Defensivo. Me salí aquí las damas, Nacho. Vale. Cuidado. Me lo puedo caer. Vale, dispelen en Cana cuando podáis. Dispelen de Leoplox. Me estoy poniendo aquí, Neturba del Sillo. Ahí. Dispelen de Leoplox. De puta madre. Dispelen de Leoplox. Dos aquí, dos aquí, dos aquí. Que bien ha sido ese dispel. Cuidado. ¿Todos los a ti? Dispelen Spamorx, ¿podéis? Entro Leoplox. Entro Leoplox. Vale, ahí está. Spamorx, porfa. Estoy una tormenta de dolor. Me ha picado eso. Me falta un 1%, porfa. Sí. Pasea ya. Muy bien, gente. Ahora pone Dispels en la siguiente fase. No. Vale. Tira Grito ya. Cuidado. Lo tienes tú. Te lo quito. No, Llego, no me jodas. No pego absolutamente nada, tío. ¡No! Soy gilipollas, tío. Te has flotado dentro, ¿verdad? Estoy flotado dentro, ¿verdad? Estoy flotado dentro, ¿verdad? Sí, que no me ha dado tiempo ni quiera. Si tienes Blink, creo que si te lo guardas... No, ya, ya. Pero es que está todo del todo. No me voy a poner ahí y ya está. Ya pasa, ma. Soy putamente imbécil, tío. Porque si me empuja, menos puedo recularla, ¿sabes? Cuidado. Obviamente es un normal, tío. No necesito tirar el Battlestar. No la forma de alma o lo que sea. Un BPS. Soy retrasado mental, pero... Acabo de tirarlo o no tirarlo. Hostia. Echar un grito de horror si tenéis. Veía el área que se cerraba y digo... Y no he hecho nada. Y digo, soy gilipollas. Tenía el click en el avance de la muerte. Y digo, va, cuando se cierra el área me tiro el avance de la muerte. Se ha cerrado el área y ha dicho... Ah, pues no me tiro. ¿Sabes qué? Mejor no hago click y me muero. Mejor eso. Un click. ¿Dónde viene? ¿Se ha cerrado el CR o no? Que es normal, tío. Nos volvemos todos los dos. Sí, sí. Guárdalo. Guárdalo, guárdalo. Guárdalo, guárdalo. Joder. Cuidado. Qué mierda. Buenas noches y arriba a España. Buenas noches y arriba a España. Concentración en la pola, tío. Hay una que va a llegar. Vale. Cuidado. ¡Dios, vaya hostia! Me he comido ahí. No hagáis muchos a la vez, eh. Acordad. Adiós. Bien, querido. Ya estamos. Vale, ya llegamos, eh. Tranquilo. Gracias. Hay dos de naranja Mira, este sistema está adentro del WoW Viva España, alzar los brazos hijos del pueblo español que vuelve a resumir El largo del talento es del WoW Unidades, empujamos todo lo que podamos Mierda, ¿tienes? Me muero, 100% ¿Puedes quitármelo? Cuidado No te apagas Ay, mierda Me he comido el rayo así No, si no, si no, si no Nada, es que había mucha gente muerta, ¿eh? Yo creo que si estuvimos de autopista, vamos a llegar más vivos Pero está muy bien, hemos aguantado un montón de tiempo aquí Esto es lo que importa Existe, ¿eh? Es del Patch of Psych Yo me salgo, voy a mi hora Vale, vale Ok Venga, muchas gracias Venga Venga Chao 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 No, nada, vamos, dos, tres, muy bien Se ha pirado uno, sí Se ha pirado uno, en plan, me voy, chico, me voy Y te deja tirado las raíces Y te deja tirado las raíces Se acaba de ir al top 3 de PS Pua, yo me he puesto cómodo ¿Estás listo? Ya estoy ready Pinta bien, ¿eh? La ropa según he pasado los tracks, tú Joder, es que entre, yo que sé, tío, aquí hay caído y aquí en Madrid Y los metros han ido súper lento Ah, que ha llovido, ni me he enterado Buah, se ha caído una... En media hora, tú, de repente, hacía sol También he pillado el metro también. He pillado el metro también. No sé qué hora habrá sido, pero me he levantado su portada. Pues ha quedado un chaparrón, de estos es que duran 10 minutos, pero que es un otro Madrid, ¿sabes? Luego ya se ha puesto de ver todo el puto día. Un poco más y ya estamos ahí en Bañanol, ¿sabes? No lo creo un día aquí en mi barrio, en Poredolero, que claro, baja la calle un montón hacia el río y tal. Y cuando llueve mato, se montan las ruedas de la hostia. Y veo un par de personas que están ahí... Yo no sé si subir la calle andando o nadando, tal. Yo también me iría, pero... ¿Puedes sacar pronto, por fin? Ay, me sorprende que no se haya ido Jiffy, la verdad. Porque es martes y sabe que si se va... Entra que mierda de cámara me espera, tío. Que mierda de cámara me espera, tío. Que mierda de cámara me espera, tío. No te llegamos. ¿No hemos hecho...? ¿Normal? No. No hemos hecho normal, tío. Claro, claro. Solo hemos hecho heroico, tío. Podéis fijar también. O sea, si se ve, si tenéis la... El color así del... Yo no sé si me queda carne de esta, ¿eh? Yo tengo... Yo tengo pocinuquita. Ah, vale. Yo quiero un Shugus, porfa. Ojo, que puede ser la carne del que va del Euro. Creo que no lo estoy dando. Tiene buena cara ahí, las cabezas de pescado, los cachos de alondro. ¡Marica! ¡Marica! ¿Sabéis qué es un pollo y una cuerda floja? Un druid de equilibrio. ¡Oh! Por el lado... Bueno, este de aquí... Espera. Este, donde luna... ¿Es esto, yo? Sí, no, pero alguien más. ¡Hostia puta, chaval! Sí, no, es que están comiendo. Espérate. ¿Qué me estás contando? Vale, vale. Sí, sí. Yo casi siempre me quedo por aquí, por este lado. ¡Hostia! Acaban de cobrar dos meses más de juego a ese tío. Aquí... ¿Qué es? Un pollo y una cuerda floja. Un druid de equilibrio. Muy. ¡La puta madre! ¡Qué horror, tío! No jodas. Está guapo. Está guapo. ¿Qué dices? Yo he vuelto a jugar al Classic, Pancho. Estoy viciado. Estoy haciendo roentas. Pero es que es al Classic. Pero... Pero... Va a pasarme lo mejor. Tengo lag, tío. Claro, claro, por eso. ¡No! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hay que llevar un calzador porque se te va lagos. Eso es. Lo han liao, eh. Lo han liao. Lo han liao. Lo han liao que flipas, tío. Cuidado. Ahi por la derechama de casi nadie, eh. Hay, por la derecha, casi nadie, eh. El cien. Y hay volar. Vale . Ese llega, ese llega, ese llega, ese llega. ... Ha safin .. Oye, hay un dispel aquí, justamente... Me han dispelado a mí, que flipas, tío. Voy a hacer como que no he escuchado nada. Un druida en la cuerda floja. Un druida equilibrio, tío. Es como decir... Que... Que rama de talentos es mejor para Chaman. Mejora, porque es mejor. ¿Sabes? Es igual que eso. Es malísimo. Mejor es mejor. Lo pillas. Me voy a dormir. Yo también me iría a dormir. Yo también me iría a dormir, la verdad. Venga, tío. Descala. Descansa. Me he muerto. Me he muerto siempre. Hostia, he muerto aquí. Venga, hasta mañana, tío. Me he muerto. Vale, dispelé en Kana. Es que me han reventado. Perfecto. Qué mal. Va a salir aquí, Nacho. Cuidado. Hay mucho daño, eh. No moráis. Genial. Cinco anuncios. Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya se levanta, no? Sí, se levanta ya. ¿Tiene arrujido? Sí. Cuidado. 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 Me he hecho una mega defensiva en el tablet. Tengo un grito en 46. Fuego hasta ahí la corteza y... Cuidado. Cuidado. Es que la corteza la quiero guardar por si me como doble rayo, ¿sabes? Con la corteza puedo aguantar. Cuidado. Sí. Cuidado. Con la corteza y los instintos de supervención. Solo he muerto yo, tío. Esto es lamentable. ¡De aquí! ¡Dios! Te lo quito, eh. Alejate un poquito hacia atrás, Nacho. No era tan sencillo como dar un pasito hacia atrás. No pasa nada, venga. No te rayes, no te rayes. Hay CR. Sí, sí. Hay CR. Pero si ves que yo no me podía mover, cabrón. Me tiran aquí. Esparcidos bien aquí. Claro, igual que antes. Por situación. Y full bolas, eh. Más bolas que pegar. Bueno, voy a llevar la otra noche. Vale. Defensivos, si podéis. Vele. Vele, 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 vele. ¿No sería mejor tirar el hero más tarde cuando empiece a entrar más bolas? De hecho hay que tirarlo antes. Nosotros estábamos martelando. Ahora, volamos. No, entra una. Otra, ayuda, ayuda. Hay, hay, hay. No vale, donde estoy yo no hay ni el crit. Voy ahora yo, voy. Bueno, me voy a poner toda esta mierda. Yo también estoy, eh. Vale, me pongo a limpiar, me pongo a limpiar estas tiquitín, tiquitín, tiquitín. Cuidado, eh. Ya también tengo tortugas. Saben que es muy buena idea. Que limpia y que me avisa. Mira que llega una. Como lejos o sí. Se lo hacen, eh. Se lo hacen, se lo hacen. Me entro a mi con todo el estilo. Es igual, aunque muráis, quitar la bola. Y por qué no me dan resu, tío. Ah, ha muerto un here. Me entro a un here. Buena troller, buena troller. ¿Por qué no me dan resu, tío? Un tanque ha muerto. Venga, chavales. Cuál muero yo, eh, pero el Nacho debe que pueda aguantar. ¡Uhhh! ¡La ha matado, cabrón! ¡Dios, puta! ¡Que la ha matado! ¡La bola! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uhhh! Casi un golpean, chaval. ¡WUff! Y yo, yo no puedo mirar churritas. O sea, yo tengo que... ¡Qué complicado, eh! Es que, de hecho, he muerto. Y yo he pedido para la derecha, y tú te morías solo, y me has caído a la derecha, tío. ¡Joder! No lo puedo cambiar, eh. Me lo quedo ahora. Me lo quedo ahora. ¡Hostia! Me dirá que no le caiga al Giri y yo feliz. ¿Sabes? ¿Giri? ¿Te ha caído el Giri? No. Que no, que no es Giri, digo. Me da igual que no. Que no es Giri, eso. ¿Para Giri porque no se mete el Discord? No sé para Giri porque es un pick-up. ¿Eso es esto? ¿Es esto? ¿Son piernas, esto? Son piernitas. Pues lo puedo relear, eh. Hay repule, chico. Espera, espera, espera. O sea, lo compartes con Priest. Eh... No, ¿verdad? Pues roleo ahora. O sea, lo linkeo, linkeo, ya está. Pues el mandal lo linkeo. El DK de H. Lo roleo. Lo puedes cambiar, si no. Eh... Caballero de la muerte, brujo y cazador de demonios. En tu casa mejor. Patalones 265. La 6, solo uno de cada. Ya tengo eso, tío. De K o de H. Ya tengo. Ya lo tienes, 265. No, yo creo que a mí no me vale porque... No, yo lo tengo 268. Mejorable. No, no vale. Así que a mí no me vale, yo creo. Sí, tení los dos. Me lo quedo yo. Vale. Patrasmo. Wow, tengo tier ya. Aunque ni eso. El tier patrasmo. Pues nada, vamos a... Ahora mi boca ahí, que voy a cambiarme los talentos. Vale. A los primeros. A los primeros. A los primeros. Algo cerrado. Los primeros. Prototipo. Prototipo, ahí está, ¿no? Prototipo los primeros. Vale. Vamos a cuna, entonces. Sí. Ya me podéis... Ahora vengo. Ya me podéis invocar cuando queráis. Sí, espera. Vamos ahí volando. Bien, tengo dos recompensas a cámara. Vámonos. Qué malo he pasado, eh. Esta última fase, tío. Es que está bien. Me ha matado el canal, tío. He estado más tiempo dándole las bolas. Mira, un chino. Oye, pero este canal muy bien ha estado ahí, eh. Con la inmunidad ahí pegándole las bolas. De hecho, yo luego te he copiado. Lo habéis hecho muy bien. Todo. Sí, nada. Ha sido un try de puta madre. Si con llegar todos es bien al final, todos vivos y tal. Está hecho. Mira, mira el star fail, loco. Star fail, eh. Lo que ha curado. Ey. Al final, ¿quién es el general que cura bien? El... Humillado, eh. Humillado. 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 Es como lo que pasé el otro día. Es como lo que pasé el otro día, George. Y le saca literalmente 1000 de daño al caza original. Humillado. Es como cabrón. Humillado, humillado. Ah, no. También tienes 4. Pero luego mira además el overhealing. Humillado en 2K22. Un huevo más. A ver. Vamos a mirar overhealing. En... En curaciones... Overhealing. La tercera opción. Sobresanación. Sobresanación. Todo muy bien, todo muy bien. Todo muy bien, todo muy bien. Que sepas que te has muerto por tonto, eh. Ah, sí. Por tonto, no, no, no. Después de ese anillo, si lo queréis rolear... ¿Sabes? O sea, yo te juro que estaba haciendo lo imposible por no darte. Y tú no te has alejado. O sea, es que lo mismo en la repetición se hace falta. Pero chavales... No maten... No maten... No maten... Durante el trial. Uy. Matarlo después. Es que no lo haces. Ay, ay. Estaba acorralado. Yo literalmente estaba acorralado. Y estaba a un pixel de que Nake no le diera. Y en vez de dar un tiempo... Ya que ya, pero... ... podía subir hacia la izquierda perfectamente. Era un pixel. Era un pixel. Era un pixel. Era un pixel. Me lo confirmó. Qué puntería, tío. Sí, pero... Pero... Es un logro. Y se formó la dragonera. Ah, no. Está aquí. Está aquí. De que se ha jugado a cuatro perros. El juez se te ha matado, eh. Iba a hacer el mea mítica de quien te preguntó, pero... Alextra está me lo confirmó. Se quería echar leña al fuego. No, pero sí que ha estado muy de puta madre. Si estoy al señor Tray, ya nos matáis entre vosotros. No pasa nada. Ojo, mete un mago Heller. Que viene de puta madre, tío. Hostia. Sí, 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 sí. Que en este bot la única diferencia es... La mecánica esa que quitaron. Os acordáis, ¿no? De que cuando el... El de Natrium nos atrae, nos va a dejar una marca. Y la marca, si le da a alguien, le pone un dot que no se puede dispelear. Y lo... Creo que no la quitaron, eh. Sí, la quitaron de normal. Sí, la quitaron de normal. Es que yo cuando lo hice, creo que salió. Pero como nos one-swapeamos, ¿sabes? Pues, menos a tiempo. No, no, no. Está quitada. Y... Y que en la última fase tienen que caer con un margen de diferencia entre los... Entre los 4 de 20 segundos. Si no, el boss regenera la vida entera. Ah, qué bien. O sea, que tienen que caer a la vez, pero de verdad. Exactamente. Cuatro segundos de margen. Veinte segundos de margen. Ah, bueno, vale. No, pero en realidad, bueno. Los matamos... Los matamos bastante a la vez. Sí, yo creo que sí, eh. Es que normal comparten vida, eh. Ah, que no. Es que no, que no. Que no comparten vida. No, normal sí como... Es mentira, tío. O sea, no... Pero... No comparten vida... Es que triste que puse, tío. Escucha. No comparten vida en ninguna fase. Eh... No... No lo sé. Si comparten vida en esta fase, la verdad. Ahora se va a ver. Le doy un try... Cuidado. A la toma, Bulbulu. Está reflejando el daño, eh. Hostia, que estoy muriéndome. Te digo que le damos... ¿Por qué he pegado mucho en Pulse y poco en bosses, tío? Está ir robiendo. No te lo juego, que no entiendo nada, tío. No sé... Este juego no lo entiendo. No te lo lleves. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao. No, estupendo. Bueno, ahí sí se caen, eh. Que te lo voy a poner para acá. Chao, 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 chao. Oh. No se tunea, eh, chaval. Ah, no. Que eso es lo que empujamos. Empujarme. Ya no, que vas a morir. Sí, espera, que... No voy a limpiar. Ay, Dios. ¿A este truco lo llamo? Paz, que eso lo ha posible, por favor. Eh, muero. Chao, 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 chao. No, ya no. No te lo hago. Yo veo otro subus y ya está. Ah, a 50k. Ah, a 50k. Espera por subus. Baratito. 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 Subus por 50k. Oh. En teoría, Jalondrus era el más difícil hasta ahora. O sea, porque es el boss muro, vaya. Vale, eso es muy tío, ¿no? Pues easy. Easy shit, bro. Si queréis tiramos a ustedes aquí para limpiarlo rápido y... Sí. Vale, dale. Vele, vele, loco. Vele. Sí, pero... Espérate que lo juntes, sí. Esperad que lo ajustes. Te ayudo a juntar los maps. No, no, pero no peguei, no peguei, no peguei. Mira, no... Estoy pasando lagro. No peguei, no peguei, no peguei. Sí, es verdad, es verdad. Yo no tengo CD. Yo si no se me lo hubiera guardado. Voy tiros C, haré yo. Vale, dale. Estoy sin saldo a mierda. Tanto te voy a ajuste vos. Vamos. Hostia, gana, 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 gana de rebajo. Un poquito, gana. Un poquito. Un poquito. Chilo, eh. Tío, es que a mí no me... Qué asco me da el... Ya no te voy a salvar, yo me punto, ¿no? Los Surbis y los... Los Surbis y los... Los Surbis y los... Los Surbis y los... Los puntería, tío. La Mitia me da una rabia, tío. Tiene que te cae dos segundos. Dale un golpecín o algo. Dale un golpecín o algo. No, no, ya no hace falta. No, ya no hace falta. Yo voy a limpiar todo. Porque hacen un daño insane, tío. Ah, pues es buenísimo, loco. No, pero en los primeros dos segundos hacéis un daño insane. Entonces a lo mejor voláis los full y a mí no me da tiempo de... A ver, no, 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 no. Ya sabes cuando los Surbis y los punterías necesitamos... Al menos necesito tirar el doble impacto. No, no, si yo juego a Mario Panther. Tiene que tirar la flecha. Tiene que agarrar los disparos. Y luego ya ahí sí que hago una burra de daño. Pero igual estoy cuatro segundos que no pego. Luego cuando circula, cuando pego... ¡Pum! Pero cabrón, esos son cuatro segundos. Por eso digo que... No te la tiras de antes. Claro. Armario, 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 armario. Voy, voy, voy. Deja ya de rejas. 50k. Que lo eche. Pegadle estos al prototipo de guerra que quiero ver si tienen la vida vinculada. Pegadle, chavales. Nunca se enteréis. No. No tienen vinculada. Ya lo sabéis. Ya podéis correr. Fuera, fuera, fuera. Ahí también te digo que... Tampoco hacía falta. ¡No! ¡La resolución de un kiriano! ¡Qué gracia, de verdad! No lo esperaba. Pero por el grito. Qué bien, ¿no? Bien. Sí, sí señor. No, no, no. Todo bien. Está perfecto. Pues es lo que yo igual tardo en tirar los CDs diez segundos o quince, ¿sabes? Mientras tú te los tiras en cuatro segundos o en tres. No lo voy a matar. Porque tardas tanto. ¿Cómo va a tardar el carro casi cuarto de minuto, cabrón, en tirarte CDs? Tengo que... Porque tengo que cargar el tirano. Porque si no, no pego mucho. Ah, que tienes que cargar antes. Claro, porque... El tirano hay que rampearlo. Claro, vale. Claro, al principio no pego mucho. Y luego... Viene todo de golpes, ¿eh? El daño. O sea, sacamos unos cuantos... Yo pensaba que eso era de la destrucción. ¿Solo? Por eso la gente juega, ¿eh? No. O sea, el destroyer es al revés. Bueno, el destroyer... Básicamente... Pegar unos dodge... Un... Un bicho grande... Que dodge ni siquiera, eh. Claro, o sea... El destroyer tiene dos cooldowns para... Para hacer daño. Los dodge son para regenerar los... Los fragmentos, ¿sabes? Aquí te vendría mejor jugar destruirla, ¿verdad? Al principio sí que... Sí, aquí sí. Aquí el destruir va mejor que el... Porque son... Los stragos. Sí, exacto. ¿Vais a poner... Tetera de esas? O como se llame. De piedras. Eh... Subus. No. Ahora saco yo tetera de esas. Yo quiero subus. Yo también tengo... Sí, yo también quiero subus. Yo me he quedado sin carro. Yo voy a comer... Porque las teteras esas que da... Es como el festín. E intelecto, eh... Agilidad, fuerza... Lo que... Tu principal. Lo que te haga falta. Pero da lo... Pero da 30 puntos también. Da igual que... No, da 20 como el... 20, es más. Como el festín. Como el festín. ¿Veis? O sea, hay dos festines. El pocho y el... Y el tocho. El pocho da 18. Y el tocho da 20. El pochín. El pochín da 18. El tocho da 20. El pochín. Pues el... Pues el... Pues la tetera esta que han metido. Es como un festín tocho. Con té. Pero tienes que meter carnes y pollas. Y ya está. Pero bueno. Le puedes meter... Claro. Le metes... Le metes la carne de... Y el pescado de... De Cered Mortis. Que eso lo vale. No, salen de bien. Salen de bien. Un momento. Quiero hacer una cosa. No creo que es, eh. No, pero... Bueno. Ponte vinando. Mírame, mírame. Ahí, ahí. Ahí estás. Ahí estás. No, no, no. Te quiero sin pollo. Te quiero sin pollo. Ahí, ahí. Tío, o sea, me puede ir el puta administrador esto en su mitad, eh. Tiki. Tiki, tiki. Ya está. Ahí, ahí. De puta madre. Tiki a The Low Lock. Ya está, ya está. Nada, nada. Luego lo ve, luego lo ve. Vamos a hacer una foto. Un edit. Topita. Clicadme. Hola. Estoy clicando, guapo. Ah, vale. Gracias, guapetón. Comedad. Te quiero. Te quiero... Te como las pichillas. Herveti ganó la Copa de España, bro. Pero las pichillas, eh. Herveti. 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 ¿Qué tal tu calle, mi criada? Mi calle. No, eso era mi padre, que estaba en el ayuntamiento. Y estaban allí todos los... ¿Tu padre es del... Mi padre? Mi padre es del Sevilla. No. No. Qué duro. Es que encima la final... Pueden el campo del Sevilla. No, fue en... En el estadio en Pirú. En el estadio en Pirú. No, 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 no. Se lo está. En la cartuja. La cartuja. Es el... No lo usan. Solo lo usan para estas cosas. No es de ningún equipo. Ah, bueno. Mola. Su padre fue Sevilla. En el estadio privado. Eh, chavales, hay WhatsApp, ¿vale? Por si alguien quiere meterse en el WhatsApp de... Ah, sí. Es verdad. Si no, me podéis hablar luego por el Discord. Hay mojitos. Hay ojitos. Pasamos fotos de mojitos y tal. Pasan desde el Canyon un... Joder. Podéis escuchar fotos de Canyon completamente borracho. Eso suena tentador. Suena maravilloso. Es un grupo exclusivo, así que si queréis luego me... Va, venga. Yo me meto. Me podéis... Luego me mandáis por Discord el... El número y... Hay mojitos a Playboy. Vale, pues... Joder. Que... A ver. Llega Starlucy y te hace un monumento, Toni. ¿Puedo cambiar de Curia? No. Si vengo, venga. Si vengo a dar ya. Si vengo a dar ya, igual. Prueba así. Lo que quieras. Le damos uno. A ver, vamos a darle unos de... Claro, dale un trail y así pruebas esta Curia. Queda media hora. Y luego te cambias y comparas. ¿Sabes? De un trail a otro. Vale, a ver. Pues nada. Los bichos estos no están vinculados a la vida, así que caigan una sola vez. Tienen que llegar en normal 45, si no me equivoco. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta, es que lo han cambiado. Cuarenta, veinticinco no me acuerdo. Es que antes eran cincuenta. No creo que lo han cambiado. Y si dividimos en dos grupos los DPS y un grupo pegue a uno y un grupo pegue a otro. No, porque seguramente más de uno pegue en cliff. Sí. Sí. Ah, bueno, sí, claro, es verdad. Ya para en cliff sí o sí, por el tier. Sí. Y los guerreros supongo que también. Yo con los dos voy a pulear esto también. Sí, no, yo en realidad también. Sí, esto es como los señores del terror. Solo vamos cantando quién necesita más daño y ya está. Eso es, eso es. Y luego... Ten en cuenta de... Bueno, perdón, te corto. Nada, nada, no. Que eso, que vamos cambiando, vamos mirando, fijamos en la vida de los bosses y ya está. Luego cuando salgan los adds, que los casters peguen al que esté más lejos y los melees que peguen al que esté más cerca. No sé cómo vamos al caster y melees, ¿sabes? Bueno, más o menos. Sí. Y eso. Y nada. ¿Quieres decir algo? ¿Cosa? Eh... Sisu, acuérdate de que aquí se dispelea cuando está dentro de... Ah... Cantar cuando el que esté dentro lo canta. Y no os metáis en las dos a la vez. Meteros solo en una. Vale, eso es importante. Te lo recuerdo. Pone como un... Pone un debuffo que se tiene que dispelear en un área. Una bola. Entonces, si se dispelean... Si se dispelean fuera del área, te mueres. Entonces, es importante meterse en un área. Que solo haya una persona en un área de esas. Una bola. Y cuando esté dentro, pedir el dispele, ¿verdad? Y... Eh... Yo a lo mejor le... Bueno... Yo solo os digo una cosa. A partir de mañana igual tenéis otro furro en la raíz. Yo... Bueno... Ayer... Está bueno. El otro día lo hice en normal este boss. Y me empané y me tuvieron que decir cuándo dispelearme. O sea, porque no... No me di cuenta. O sea, si ves que alguien se empana... Cantar es... Oye, vente. No vente a la pelota, ¿sabes? Eres el prea este. ¿Lo has metido? Sí, lo he metido. Él estaba buscando giles. Pero bueno. ¿Te voy a invitar? Eh... Tony... Yo no hubiese metido a nadie de momento. Como me lo tenía anotado. Nada de igual. Si... Wepeamos... Si se va... Pues que la chupen, tío. Ahí va, ahí va. Se lo espera un tío que... Primera vez... Que se hombre... Solo piensan que se la chupen. Uy... Eh... Melez Calavera X... Y... Rango... Estrella... Cuadrado. Eh... Vale. Ok. Se le dice cuadrado, pero exactamente no es un cuadrado, ¿no? Sí, es un cuadrado. ¡Qué bueno! Pero... ¿No ves que...? Está un poquito achatado, sí, es verdad. Sí. Tiene como profundidad, ¿sabes? Bueno, a ver... Sí, pero porque... Tiene bonito, ¿sabes? Está decorado. Todo el mundo mirando el cuadrado de cerca, ¿sabes? Claro. Cuadre decorado, eh. Otra cosa... Al prototipo de la guerra hay que irle cortando, ¿vale? Así que... Darme un segundo anda, que no me he puesto el equipo de Rai. Ni el legendario, ni nada. Vale, avisa mando, eh. El anillo no lo quería nadie, ¿no? No, nadie ha rolado. El anillo ha salido... Algo interesado. Para el tramo... Versa Master. No es Mastery. Por lo si no... Sobre todo Mastery. Versa un poquito. Sobre todo... Tiene Mastery y ahí que vamos. No, ya está. Da igual. Vale. Ya está. Le doy, ¿no? Cuánto atrás. Ahí sí. Oye, el prototipo mío, ¿no? ¿Cuál? De la... El de... El de... Vale. Claro, yo también me Rai. El de... Se purgará la debilidad. Nunca ascenderéis. El corte del siguiente de guerra. Más al deber. Claro. No era Ats, eh. Un pero... Un dado Ats. Te lo quitas, ¿no? A ver... Se lo quitas, ¿no? Si. Pórtame... Guerra. Nosotros nos pegamos aquí y que vayan a pegar los... Sí, sí, sí. Ah, os voy a pegar. Yo tengo para cortar ahora mismo este. Más de ver, ¿eh? Vamos a pegarle a Kiriana. Vale, ¿y ahora tengo que meter aquí? Yo me displeo un solo. Dispelé un solo, eh. Me displeo un solo, ¿eh? A Kiriana. Tiene que ser la vez, ¿no? Pues... No sé, al final, en la última fase diría, ¿eh? Pero lo suyo es que bajen este es lo más próximo posible. Vale, vale, vale. Es de esquivarlo porque... Te saco, te saco. Centraos en la otra, ¿eh? Full prototipo. Y el deber. Full deber, full deber. No te apropito. Sí. No le peguéis al otro, ¿eh? Por favor, porque sí. Que se propague la nefrosis. Hach. No te aborronas, tío. Vamos fase A ya. ¿Oh, LOL? Sí, fase A. Claro, pero tienen que fase A. Vale, se van con la vida que tienen, ¿no? Sí, por eso tienen que caer al mismo tiempo. Vale. Entendido. Bueno, 41-47. Perdón. ¿Y los Atom de Sanido ahora? Cortarle a estos. Corta, pues. Cuidado. ¿Esta mujer no se mueve o qué? No, que traje a estas mierdas. Sí, no se cae a esto, ¿eh? Nadie se ponga delante de Natriuk. ¿Qué? Semilla cura vos primero. La que hay puesta ahí. La que hay MLE, ¿no? Es el que pasa con curar también pasivamente con las áreas. Cuidado con los fichos, nos están subiendo. No me dices que Semilla cura vos. Cuidado. No tendrá que moverlo luego, ¿eh, Vicre? Cortarle. Y ahora, Estrella. Voy. Cuidado. Voy en los daños, ¿eh? Vamos igualados, oírlos así. Te va a pegar el Nacho, no te la opción. Vale, vale. Joder, con el Cell. Muevelo un poquito hacia la izquierda. Está lagando un huevo, tío. Cuidado. Tío, no te pega ahora el... Tengo la templo así. Sufrid el Cormenor. Uy, que lagazo me está pegando, tío. Cuidado, cortar, cortar. Ah, que estoy aún una vez. Vale, corto yo. Preparamos. Y luego deja la del... Luego dejáis un dot, ¿eh? Cuidado. Cuidado un dot esquivando, ¿eh? Uy, ¿esto? Hostia. Eso del suelo. Sí, te estuneas ya. Pues ya me he comido, creo. Joder, vas a recibir más daño. Sí, pues puta. He tirado, he tirado. Se va a estar donde laja este boss, tío. ¡La puta! ¿Más gente a la... A la reina de invierno? Ojalá, joven. Pegadle solo a la reina. A un lado de renovación. Sí, sí, sí. Yo... Se caen la tupe. Me cago en la puta, tío. Me voy a morir. A la vera. A mi amor, Nacho. Uy. ¡Hace con una bola de pinball! Uy, casi me he quedado así. Una locura. Hostia puta, tío. Vamos a ver, vamos a ver aquí, que son las bestias, tío. Moro para la... ¡Ah! Pues no, no. Vale, tenéis cuidado por no darle a nadie. Tenemos que afinar, ¿no? Va. Vale, eh. Tío, cuando... Pero en tu última fase, el primer trae, ¿no está mal? Yo no me entiendo. Por ahora, aquí, eh. Tengo aquí... Me levantas, hijo. Cuando estén los tres juntos... Cuando estén los tres juntos, vas a los cuatro... Vele. Cortarle a la... Cortando, cortando. Quiero cortarle a la... Y pegar todo el mundo a la del deber. Es la más suya, esta, de vida. Cércalo. Vele, 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 vele. Corta, madre. Estrella. Cuidado. Coño. 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 ¿Quién? ¿Quién da uno? Es el prototipo de la guerra, pero da un poco igual, porque no pega mucho. ¿Conta de guerra? ¿Todo lo que podáis? Vamos a la otra. Lo doy a cuatro FPS, tío. Cambiamos a Denatrio. Y también a la del deber. Cuidado. ¿Qué tengo? ¿Por qué me muero? Hay que pagar el prototipo de renovación. Sí. Deja de pegar... Al de la guerra, deja de pegar al de la guerra. Muerto. A la absolución, ¿no? No, no. Ustedes a puta, tío. ¡Guau! No, no. Muere. Se muere, se ha vuelo mentira. Hay un combat. Res. ¿Podéis revivir a un heal? Vale, no. Tanto vivo. Si tú, a lo mejor, se muere. Akana. Si no... No, a mí no. Ay, ángel. Así es, ¿puedes curar de Natarles? No, de nada, te pido. No, pues. Eso lo hacemos, eh. Cuidado con las marcas. No me vais tan alegremente. Cuidado, Nake. Es que te las comidas, Nake. Ah, ya me vais. Bueno, para ser el primer try, ni tan mal, eh. No está tan mal. No, la verdad. Me he jodido un montón, tío. Cuando me empecé a ir los monstruos estos, las bestias, me ha bajado cuatro FPS, literal. Después de lo de Natrius, no os mováis tanto, porque tenéis que... Sí, esto es como el Prideful, la primera temporada de esa obra. Que va en cruz, ¿sabes? O sea, tenéis que tener en cuenta que no le deis a nadie, ni en Kioten tampoco. Se paraos y tal. Vale. Con el choc que hay comida. Joder, que duro para esto, tío. Es que más creo que son más usos. Yo como de la mía, es que es la mía de la Versa. Me renta más la Versa. Te renta más, esto seguramente. ¿Tú crees? Sí, siempre renta más la agilidad. Esta es la característica principal. Ya estás aquí, tú, comiendo. ¿Hago una historia? No, niña. Voy a poner esto para uno de Versa ahora. Ahí de fuego. ¿Se puede salir fuera para reparar? Yo creo que es alguno aquí. Salte pies montura, ¿no? No, no tengo. Toma, un barquillo y calla. Toma, un barquillo y calla. Y callando la boca, ¿eh? Me callo, me callo. Repara, pero en silencio, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Qué bueno ese, tío. Un tipo de mago por fin. Bueno, le he dado así en verde que tú estabas, ¿estás? Sí, sí, estoy. Estaba ahí haciendo una cosilla. A la vez luego. Las gestiones, ¿no? Se purgará la debilidad. No sabéis nada sobre la lealtad. Corte del siguiente de guerra. La resolución de un tiriano sin ser lanzado. Me he muerto. No, no, no. Hostia, tío. Me lo he hecho más raro. Bueno, puedo tanqueado. Puedo tanqueado. Ya está, ya está. Por la Arconte. Si le pegamos más al líder no pasa nada, porque luego cuando sube. Ahora sí que me ha muerto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha peleado? ¿Qué ha pasado? Ah, no, creo que así. Joder. Sí, la capa de la Sontes. Tienes en cuenta que se iba con alguien más. No, no, yo dispeleo. Y creo que aquí lo que cambia en heroico es que da el reviento en área. Yo me tiro abajo al suelo. Vengalo yo. Sí, yo también. Tiras todos. Es que mora. Tirar sus. Me habéis despeleado a mí instantáneo. No me habéis dado tiempo ni a ir a la cúpula y nada. Sí, sí, sí. Es que se me ha ido ahí. Ha sido automático. Ya ves. Es de un dispele y bomba. Ya, ya. No, yo creo que también he matado a alguien. A lo mejor ha sido una combinación de las dos cosas. Entre que tú y que te has tirado a la capa de las sombras. Y... Esto me ha despeleado. Vamos. Liberamos. ¿El deca sangre ese es healer? Ah, mira. Sí, ves. Ahora pega 110.000 o 112.000 en área. Y salta. ¿Cuál es el aspecto de hante que tanquea? El surbi. Gracias. Hostia. También es que lo pone poco el dote ese, ¿eh? Lo pone poco porque a mí no me lo ha puesto nunca. Sí, no, si ocurre solo a dos personas, ¿no? O a tres. Claro, o sea... Es self-healer. Con el daño que tenemos debería ocurrir solo una vez por fase, pero... Creo que son dos áreas, pues dos personas le pones. En cada try, digamos. Ya estoy. Pero que te vas corriendo por ahí como un animal de bellota. ¿Qué ha pasado? Es que me he ido a la cuna esa y... ¿Y ya pa' qué le ibas a dar otro clip alante? Esto es el mongolo, la verdad. No estoy a mentir. ¿Sacamos otras pederas de estas? Yo el próximo día tengo unas cuantas, así que las... Como se... Si me desfresa la receta te me hago yo unas cuantas también. Eh, se compra, creo, ¿eh? ¿Se compra, lo que? Tienes que tener estas... Tienes que echar las misiones de... ¿No llegáis a remisitarme? De las arenas, para que te den la receta la puedas comprar. Vale. Y los componentes se compran todos, ¿eh? Así que... Eh. O sea que un componente cuesta como doscientos dólares o así. La tetera vale doscientos y pico, pavos. Sí. Si tienes repu con Orgly, las puedes comprar en Orgly. ¿Sabes? ¿Llegáis a resucitarme? Voy a intentarlo. Ah, perfecto, sí. Sí me ha llegado bien. Sí. Yo pongo la comida y no como, ¿sabes? Eso ya es irresistro. Tienes que ir a acabar ya, tío. Voy, perdón. El palmo debería reparar. Sí, eh, vale. Hostia, tengo que reparar. Saco martillo, bueno, aquí martillo ya. No está, eh. No está todavía. No está, está. No está, no está. I guess. Se purgará la debilidad. Nunca asdenderéis. Una resolución deliriana sin que manda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y también lo han hecho? ¡Ahí me he quedado! ¡Por la ponte! ¡Algunas cicatrices rosas! ¡Cuidado, Naki! Mira, ahí va la jugulación simple. Sin peleo yo, Naki. ¡Nada está más afilado! ¡Ni, peleo dentro! ¡Qué dentro! ¡Peleame! ¡Cuidado! Aquí va eso. No le bajéis mucho la vida a este chaval. Hay que hacer más daño al otro, yo creo. Sí, todo el otro, todo el otro. Que sigamos en 10%. Pero, oye, si lo hizo, le estaba pegando al que tenía más... ...más... ¿verdad? Sí, pero... Creo que se va. ¡Hacha ahora! Vale, están más igualados. Muy bien. ¡Hacha ahora, todo el mundo! ¿No paseaban? Cuarenta. Cuarenta. ¡Por la Arconte! Hostia, pues le quedó un drama, ¿no? ¡Hallaré mis runas en vuestra alma! Ya te lo he puesto, a ver, solo... Vale, dispel en troles. ¡No, no, uno, uno! ¡Ah, uno, vale! ¡Uff! ¿Qué? ¡Uff! ¡Que cagada! Porque nos habíamos puesto en el mismo... Dispelen de la Ulock. Venga, dos. Vale, bien. Está muy bien de vida, ¿eh? Está perfecto. Sí, 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 sí. Venga, brazo cool. Esta puede caída. Sí, claro. Estos son los cortes. La gravedad de vuestros pecados. ¡Cuidado! Mejor ponen en el medio, ¿no? Mejor. No, en el medio sale la zampeda. Claro, en el medio está... Recordad, a nadie delante, ¿eh? Que si no te eche el Denatrix Franklin. El frontal, que diga. Bueno. Cualidad. Voy a la batalla. Voy a la batalla. Voy a la batalla. Cortad. Vamos. ¿Cualidad... Vamos a ir con el toro y lleno esto, es muy lindo super bien eh, seguid cortando y seguid pegando. Me he comido a rana, me he comido a rana, me he comido a rana. Bueno hecho tengo 4 segundos. Me te lo quita. Cuidado. Un poquito mas de natura. Vale. Ah, esta defecto. Movemos. Es cuenta de mierda tu. Hay mucha mierda en pantalla. Joder que punto por culo de los bichos tio. Parece que van igual las vidas chavales, somos buenisimos. El meme es real eh. Venga, full focus ahora eh, que puede caer. Cuando estén juntos, vele. Oye, aquí me pongo puisi. Corto el primero eh, a la reina. Lo que pegamos tio. Presenciade el coraje puro. Nos llevamos calavera, Nacho, que ya les van a salir. Eh, triángulo. Vale. Vamos si quieres a estrella. Si. Prototipo del deber, prototipo del deber. Otro, otra. Prototipo del deber. Prototipo del deber. Otro, otra. Más deber eh. Más deber eh. Más deber. Más deber eh. Niada que se ha pirado. Pues no pedéis. Me llevo a la reina eh. Me llevo a la de reina y a la de natura para que no le pegueis eh. No le pegueis. El de guerra. No le pegueis. No le pegueis. No le pegueis. No le pegueis. A los que llevo... Ahora cuando hagas. De verde, de verde. A los que llevo yo no le pegueis eh. No le pegueis. Muy tocando. Juntanos, juntanos. Juntanos. Juntanos ya, juntanos ya. El prototipo de solución. Es nuestra vida. Es la solución. Es bueno. ¿Te he muerto? No, chica puta. Cortarle. Cortale a la reina. Rápida, rápida. Rápida, rápida, rápida. Espaduca Espaduca, chaval Espaduco, chaval Espaduco, me ha tocado el chaval Es un pedazo de burst, para ponerle las cortas es una locura ¡Qué pedazo de Espaduco, que me quita la herida! ¿Qué me da esto? Me da evasión No vayáis, mañana full heroico, no vayáis Que te vayas guiré Para que no sea tan... Que da igual, sabes, pero... Está guapa, ¿eh? No queréis ninguno de los dos trinkets, ¿no? Pues ya, espérate, espérate Mira, pega 1-6, chaval Yo también, mira Yo creo que ese me viene bien, también Está guay ese trinket El trinket es bastante bueno con algunas clases A ver, a lo que son vices A lo que son vices Yo le doy prioridad a la gente que es vices De su... De este avalorismo O sea... Hostia, si me viene bien Miradlo... Son muy altos los lados Que sea vices Para mí no me va bien, pero no... Para mí no es vices A ver, me sube 121 daños Pero me la tela O sea, no... Ah, que le suba mal, lógicamente O sea, miradlo... No, no, no... O sea, no me da igual Miradlo en alguna guía, ¿sabes? Y miráis ahí qué tal es el... Eh, rolea el mío también, ¿eh? Vale, pues este se lo lleva... José Heller José... XJ Heller XJ Y este... ¡Uh! El primer sigilo Eso sí que lo quiero yo, ¿eh? Me cago en mi Venga, no me jodas, chaval ¿Quién crees, amigo, tío? ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate, espérate Espérate... ¡Uh! ¡Papá! Lo quiere patasmo, gente ¡Sosenta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! Y el mío también, hijo de puta ¡Es paduca, chaval! Está guapa, ¿eh? Sí, pues para Tony, ¿no? ¿No hay más rolea? ¿Te lo quito yo? Espera ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Nada, yo no lo quiero Para Tony, para Tony ¿Dónde estás? ¿Te has tirado? Pues... La verdad es que Como ya tenemos que ir todos el tier Los cuatro piezas Ya podemos... Sí, hay un grado, sí Estoy enroga la niña Pues dárselo... Trollera... De los bloques Sí, oí ¡Veo cómo brilla la espada, chaval! Las piezas se van del grupo de la banda Llorando Y no voy a subir ni los bloques Que lo sepa Por quedarte... Por quedarte... ¡Hola! ¡Suelo! ¡No se los has puesto! ¡Sí, lo he dicho! ¡Sí, lo he dicho! ¡Es tier ese para mí! O sea, es quizá... Y también... O sea, este es tier ese... Es un... Es un trinket muy bueno para muchos... Yo me doy por ahí... Bueno, si me la chupas... ¡Joder! 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 Sale ganando igual, ¿eh? Ahora te escribo... Por cuidado... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy, de qué...! Bueno, gente... Buena raid... ¡Muy buenas! ¡Muchos! 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 Todos los de abajo, que son tres... Y ahora el segundo... Vale, pues... Perfecto, pues... ¡De lujo! Tenemos dos de... Dos... Huecos de... Heroicotor... Para ti, eh... ¡Buooom! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso está fresquito... Yo me toquen ya guantes de mañana... Oye, una pregunta... Ya que estáis, voy a... Es que... A ver... Bueno, voy a compartir pantalla, que creo que va a ser más fácil... Si alguien lo puede ver, por favor, es que... Oye... Sí... Verificamos... A ver, a ver... A ver... Bueno, gente... Un placer... Menos más... Y mejor... Hasta mañana... Hasta mañana... Hasta mañana... Hasta mañana... Hasta mañana... Hasta mañana... Oye, la carpeta del porno, ¿dónde está? Donde pone matemáticas... Venga, tío... Una pregunta aquí... En... En la segunda recompensa... Te la dan cuando haces cuatro míticas, ¿no? Sí... Las cuatro... Es la más baja de las cuatro... Uy... Esas dos pochas... No, claro... Es que no... Lo he hecho para... Para valor... No para otra cosa... Tampoco he tenido mucho tiempo... Y digo... Voy a hacerme unas dos para valor... Pero... La cosa es... Porque es la... La más baja... O sea... Tienes que ser... Si quieres dos quince... Tienes que hacer, por ejemplo... Todo quince... Cuatro quince... Cuatro quince... Y si quieres... Ocho quince... Ocho quince... Si eres... Si eres un... Un psicópata como yo... Tendrá... Las diez... Más de quince... Oh, en negra, chaval... Como yo... Me quedan dos esta semana... Si quieres hacerlas... No cambia mucho, la verdad... Madre mía... Vaya vicioso... Yo tengo dos... Yo tenía una diecisiete... A ver... En una semana... Ria, Ria, si quieres otras dos quince... Yo... Llego a punto... La mía más baja... Es una diez y otra... Cuidado... Y estaba... Y estaba... Pero a ver... También... Me conectaba en... En horas introspectivas... O sea... A veces me... Me conectaba... Yo que sé... Por la mañana... Y no había nadie... No había nadie... Esto es para Paladin, tío... Por la mañana... A ver, por la mañana... Igual es a las doce... ¿Sabes? Pero bueno... Para mí ya en la mañana... Pero no había ni dos... O Wario también... O sea... En esta guild... Deshumanizada ha perdido... Deshumanizada ha perdido... Aquí no madrugamos mucho, eh... Ya tenéis el olor... O sea... Os he dejado ahí... La cita de hoy... Yo os lo digo que... Tengo una semana esperando... A X personas... Para hacer una veinte... Buah... Yo... No... Yo soy tío... Me voy contigo... Me voy a esa veinte... A ver... Yo me voy contigo, ¿no? Sí... Pero... Lo digo por el palmo... El cara viene diciendo... Bueno... Porque ya otra puta semana... Dice el Dark Souls, tío... Con cerdo... Mira... Yo voy a... Estoy sacando otra posición... Lo voy a sacar yo también... Yo puse por el chat... Una... Más diecisiete... Chavales... No la... O sea... La queréis hacer... La necesito en tiempo... Tal... Y... Y... Tú has puse mi cara... Eh... Depende del Muz... No la últimamente... Posiblemente... Me... Me pillaría... Y cuando pusiste la diecisiete... De puta, chaval... Que eso... Que si alguien se quiere hacer... Dos quince... Yo apunto a... Es broma, eh... Es broma, chavales... Yo si me ruseí dos quince... Voy... Pero... Con el chamas... Ya paso... Por ser... Lo quien quiera... Yo me voy a dormir... Yo me voy a... Yo me voy a... Yo me voy a... Yo me voy a... Yo me voy a dormir... Yo, yo ya me voy... No, yo me voy a... Pues te has dicho rusear... Ya... Ha salido todos igual... Ah, pero... Lo del whatsapp... Me acordaos, eh... No, a ver... Pues es que no por rusear... O sea... Si tú me lo pides un finde... Y... Tengo tiempo... Yo tengo problemas... Pero yo mañana... Me levanto a las seis y media días... ¿Sabes? Claro... No... No es por hacer feo ni nada... Joder... Dicho hasta así... Me siento mal... Soy un parásito social... Que está cobrando el paro... Y viviendo la vida... Hola yo... Bueno, tío... Disfruta... Que buena la foto... Que si no me quedaría de locos... Está molado, eh... Los pochos... Y los tochos... Yo puedo hacer los pochos... Las fotos de locos... Es que... Es que me ha hecho mucha gracia... Estás guapa, tío... Pero... Los... Los tochines, ¿no? ¿No? ¿Cómo era? Estaba Mac Pocho... Y Mac Tocho... El culín... Hace el tochin... Brilla mucho, tío... Están los pochos... El culín... Y el tochin... Hace de un rango, tío... Que sea tocho... Que sea pocho, ¿sabes? El de pocho ya está... Cambia el de rider... Cambia el de nombre... A tocho, tío... Tochin... Tochin y pochin... Tochin y pochin... Tochin y pochin... Se puede valorar... Todas las subgerencias, por favor... Al buzón de subgerencias... Que te lo pasas por la piedra, eh... Que digo yo una... Y si mañana empezamos desde el bosque... Nos hemos quedado... Ya... Yo diría que no... Yo diría que no... Porque... Podemos sacar los otros... Podemos tirar los... A ver... Vamos a caer... No sabemos hacerlos... Lo único jalón... Igual nos cuesta... Pero este ha caído con... La polla, tío... Eh... No creo que tardemos mucho... Nada, es que de daño vamos sobrados... A ver... También es buena idea... Empezar el... No, no... No le pega nada... No le pega nada... Pero bueno... O sea... Podríamos... Empezar ahí... Por cierto... No lo sé... Ay... Estoy gilipollas, tío... A ver... Mira, chaval... Al 22... De puta madre... Y sin ningún problema, eh... En plan... Ya estoy en marismas... Ya he... Ah, no, no he llegado... Vamos, ya voy... Ya tengo la forma de oso... Ya estamos ya... En el ajo... Ahora ya... Top arriba... Mañana... Le daré fuerte y flojo, chaval... Mañana mínimo el 25... Mínimo... Seguro... Mínimo... Segundo... Pregnando el 16 de fólntín... Como ya дней haré, Y luego entrarotan... Tääly volley... Susparlas... Necesito... ... Si puede... Habitando el 27 de veículo bastante bien bueno ha sido buena raíz la verdad pero me he quedado muy atrás en DPS la pena tiene equipos de la hostia con las míticas yo como no hago míticas pues pues eso estoy bastante invitado con las míticas de la hostia con las míticas de la hostia con las míticas de la hostia claro se nota mucho hombre te toca el objeto 278 así tomado y yo ahí con 242 me 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 Pues nada, macho, me voy a ir Ha estado bien, la verdad He pillado esta espada Que me quita celeridad Pero me da Crítico y fuerza Que a mí el crítico me da igual, pero Y que me quite celeridad Eso me vuela un pelo Obviamente es mucho mejor Me jodas Pega mucho más Pero vaya Ha estado bien Sí, la fuerza es lo que más se nota Eso aumenta mucho de PS Pero es que ya funcionó Va a ser celeridad, tío Y hay anillos Que me quitan 110 Y no puede ser, tío Que va Me dan un montón de De versa Y maestría Pero a mí me quitan celeridad, tío Pero es lo que hay Mañana más Y mejor Me voy Ahora pues Hasta mañana Y ya ¡Suscríbete! Sin